A la reunión que se realizó en el despacho del jefe comunal, ubicado en el edificio consistorial, asistieron el jefe de la unidad de desarrollo de nuevos proyectos de Ferronor, Felipe Morel, junto al gerente de la zona norte de la empresa, Mario Villalón. Los ejecutivos expusieron a la edil los planes de expansión y refacción de vías que tiene el directorio de la empresa de ferrocarriles para sus instalaciones en la primera región. Por su parte, el jefe comunal les indicó que para el gobierno municipal iquiqueño es de trascendental importancia el revitalizar la industria ferroviaria de la región a fin de que se convierta en una alternativa para superar los problemas de conectividad que tiene la ciudad, los que se profundizaron luego de los terremotos de abril pasado. El alcalde Jorge Soria, además, expuso a los ejecutivos las alternativas que ofrece el corredor bioceánico central que desemboca al Océano Pacífico por Iquique y las expectativas comerciales que tiene para dicha empresa, el poder conectarse con los países vecinos y también poder transportar sus productos por vías férreas hasta nuestro puerto. El jefe comunal les expuso a los representantes de Ferronor que el volumen de productos que se generan en el cono central de Sudamérica y que es susceptible de transportar por vía línea férrea financieramente hace rentable la inversión para reacondicionar el trazado de las ferrovías. Luego de la reunión, que se extendió por más de 45 minutos, los ejecutivos de Ferronor se comprometieron a estudiar las alternativas planteadas por el edil iquiqueño y se llevaron material cartográfico que incluye el diseño que propone el alcalde Jorge Soria para el trazado de las ferrovías que unirán el corazón de Sudamérica con Iquique.